Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle ¿Tú quién eres? Él confesó y no negó, pues confesó Yo no soy el Cristo. Le preguntaron ¿Entonces qué? ¿Eres Elías? Y dijo No lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió No. Pues entonces ¿Quién eres? Para que demos respuesta a quienes nos enviaron ¿Qué dices de ti mismo? Contestó Yo soy la voz del que clama en el desierto Enderezad el camino del Señor como dijo el profeta Isaías Los enviados pertenecían a los fariseos y le preguntaron diciéndole Pues ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo ni Elías ni el profeta? Juan les respondió diciendo Yo bautizo con agua pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis que viene detrás de mí a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias Esto sucedió en Betania al otro lado del Jordán donde Juan estaba bautizando Palabra del Señor Somos invitados desde el principio del año a dar testimonio de Jesús como Juan el Bautista que conoce quien es Jesús y sabe situarse ante el como el que no es digno de desatarle las sandalias Juan el Bautista que conoce y acepta que el es simplemente la voz porque Jesús es la palabra que nosotros también sepamos situarnos como verdaderos amigos de Jesús centrados pues en Jesús vivamos con alegría este nuevo año que Dios les bendiga